... Pregúnteles si han visualizado la K. Doctor Fausto Lima, continuamos búsqueda, mantenga calma, manténgase a cubierto, con lo que nos ha indicado, muestra, proceder segura a identificarle. Copiado, continuamos realizando señales visuales primarias. le partnersszych plataformas www.datapeare.co.nz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sangrado? ¿En el brazo? ¿En la tibia? ¿Sangrado la tibia? Sí ¿Vale? Vuelve a la izquierda Nemostático, pie de izquierda 41 Vendaje Vale, tarjeta de herido Ok ¿Vale? El otro va avanzando. Yo con ayuda puedo andar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Vale. Aquí, Miss Doctor, Mike, herida de arma de fuego. ¿Cuál es? India. A todas las estaciones de SID, vamos a comenzar a replegar hasta las embarcaciones. Empezamos a replegar hasta las embarcaciones. ¡Segi! 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 ¡Detengo. ¡Esto! ¡Aguante! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!